... Dios le bendiga, ¿cómo están ustedes? Les saluda el ministro Manuel Márquez directamente desde los estudios de miseriorrema.com y MRH TV Estamos haciendo todos los últimos toques para dejarlo todo listo para partir de este jueves a las 8 de la noche donde estaremos compartiendo en el programa En los negocios de mi padre estaremos con la invitada especial de la fecha, la hermana María Cruz, quien viene a compartirnos un testimonio y a compartirnos la palabra también, y este martes a las 10 de la mañana en el taller Logos y Rema estaremos compartiendo contigo también un tema muy hermoso Básate de mi gracia Estamos dejando todo ya listo para que no hayan problemas no hayan fallas hemos comprobado unos nuevos equipos y esperamos hacerlo todo para la gloria y honra de nuestro Señor Así que Dios mediante mañana jueves a las 10 de la mañana perdón, mañana martes a las 10 de la mañana y el jueves a las 8 de la noche Recuerda, estamos a través de MRH TV una señal con un propósito definido Dios te bendiga Chau! No! 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 Gracias.